...y vamos a conversar con la señora, o señorita... Señora. La señora Charla Wiffelbein. La escritora chilena ganadora del premio Alfaguara... Cuidado, es uno de los grandes premios. Premio Alfaguara de la novela 2015. En Lima para presentar su novela ganadora contigo... ¿A la distancia o en la distancia? En la distancia. En la distancia, porque hay un bolero famoso... Es que está basado en el bolero, justamente. Exactamente. Ganadora del 18 premio Alfaguara de la novela 2015. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. A ver, cuéntenos. No, un gusto. La verdad es que es un gusto estar aquí en Lima... ...una ciudad que además me gusta muchísimo. Qué bueno. A pesar de nuestra neblina. A pesar de la neblina. Es una ciudad que me... Nuestra neblina y nuestra humedad. Y la humedad, qué bueno que hace bien para la piel, dicen. Así que no es tan tan malo. No, pero es una bella ciudad con esos malecones, con ese mar. Una ciudad que tiene una capital con ese mar ahí enfrente. Es una belleza. Bueno, y como usted decía... Lo que dice que es muy divertido. Estoy enseñando la nota. No he leído su novela, ¿no? La nota que dice... Las novelas de Carla Grimisch-Servain se caracterizan por una prosa tan limpia como instrumental quirúrgico. Y luego, por supuesto, la intimidad, el amor, los laberintos del amor y la mentira. El talento desigual. En fin, todo un desafío. Sí, esta novela, la verdad, sí, ganó el premio El Fawara por unanimidad. Con un jurado de lujo presidido por Javier Cercas, el famoso escritor español que escribió Soldados de Salamina. Y por Héctor Abac Facilione, que es un gran, gran, gran escritor colombiano. Por la editora cultural de la revista de Cultura del País, etc. O sea, era un jurado de lujo, la verdad. Y la novela fue escogida por unanimidad. Y lo que se dijo, bueno, de la novela es que es una novela de un thriller psicológico. Y efectivamente está construida en forma de thriller, lo que hace que avance de una manera muy rápida, ¿no? Es una novela que el lector se la va a leer y se la va a... Pero es una novela de época, ambientada en los cincuentas. Es una novela que está ambientada en los cincuentas y en la época actual. Porque los ejes son dos grandes historias de amor, en realidad. Una que ocurre justamente en los años cincuenta y otra que ocurre en la época actual. Y comienza cuando el personaje principal, que es una escritora de culto, se cae por las escaleras de su casa. Y su vecino, que además es su gran amigo, un chico mucho más joven, la encuentra en estado de coma. Entonces él comienza una búsqueda para intentar... Porque sospecha que no se cayó por accidente, sino que algo precipitó su caída. Y entonces él comienza una búsqueda que tiene la estructura de thriller. Pero en el fondo lo que también está buscando es su propia historia, su propio ser. Busca la historia de Vera, busca su propio ser. Bueno, y ahí se entremezclan con otros dos personajes, que no les voy a contar más, que conforman estas historias de amor. Estas dos historias de amor que van a ir avanzando paralelamente en la historia. Y en la cual se van a producir una cantidad de secreto y se van a revelar otros tantos. Bueno, entonces va a participar en la feria y a presentar la obra, ¿no es cierto? Pero ya está en venta, ¿no? Hace tiempo. Sí, sí, la obra está en venta. Está en los primeros lugares de los libros más vendidos, por supuesto, que en Chile, pero también en México, en Colombia. Estaba haciendo una gira por toda Latinoamérica. ¿Y tiene usted algunas obras anteriores? Esta es mi quinta novela. ¿Quinta novela? Esta es mi quinta novela, ya llevo un buen rato viniendo a Lima. Bastante bien conocida. Usted no me había invitado, pero no se crea, he venido muchas veces a Lima a promocionar mis novelas, así que tampoco es que un día me cayó del cielo el premio Alfaguara, es un trabajo largo. La literatura es un serio trabajo, no es tan fácil. Exacto, no, es un trabajo, usted sabe, usted también escribe, así que sabe que es un trabajo arduo, que llevo haciendo muchos años, bueno, y esta vez es coronado por este premio. ¿Y cómo hacía la vocación? ¿Cómo nació la vocación? Mi vocación, mire, yo les voy a contar que además soy bióloga, y además soy diseñadora gráfica, ¿ya? Yo estudié en Londres muchos años, y ahí me recibí como bióloga, con una especialización muy especial que es genética de población. Entonces tengo toda una formación científica muy fuerte. Y después, bueno, tuve esas crisis existenciales que solemos tener los seres humanos, y terminé estudiando diseño gráfico en una escuela inglesa también, que se llama St. Martin School of Art, una de las escuelas más prestigiosas del mundo en diseño. Y ahí me recibí como diseñadora, y trabajé muchos años como editora de moda, como diseñadora, y siempre, sin embargo, nunca, 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 nunca dejé, uno, de leer, ¿no es cierto? Porque un escritor es ante todo un lector. Y también nunca dejé de escribir. Y un poquito antes de cumplir 40 años, decidí dejarlo todo y dedicarme a la literatura. Y bueno, y ese es el resultado, ya desde la primera novela, que entré en los rankings de los libros más vendidos, viajé por toda Latinoamérica y España con esa primera novela, y de ahí adelante nadie me detuvo, la verdad. Nadie le dijo alto ahí. Nadie me dijo alto ahí, así que yo seguí. Ya seguir para adelante, por supuesto. Yo ya seguí para adelante. En la nota que me dan, señala que el personaje de la novela, Vera Segal, se basa en la autora brasileña de origen judío, Clarice Lispector. Exactamente. ¿Usted la conoce? Sí, claro. Ay, pero es que ella, yo la vengo leyendo desde que era muy joven, digamos, desde que era una veinteañera, ¿no? Clarice Lispector con esa prosa tan potente, tan misteriosa, tan concisa. Y no fue hasta hace unos años atrás que me encontré con la biografía de Clarice Lispector. Y en esta biografía descubrí que su historia, la historia de su familia, era muy parecida a la historia de mi familia. Ambas mis abuelos y sus padres vienen de Ucrania y huyeron de los pogromos, de la persecución de los judíos, exactamente en la misma época, con años de diferencia. Y su familia fue a recalar a Recife y la mía a Chile. Y después las historias se fueron también uniendo, ¿no? Porque Clarice, cuando creció en Brasil, renegó un poco de esta historia tan dolorosa, de exilio, de persecución. Su madre fue violada por un batallón completo. Claro, una vida terrible, claro. Ah, una vida terrible. Murió de sífilis. Y mis padres también quisieron dejar eso atrás. Entonces yo no recibí el legado de lo que había pasado con mis abuelos. Y cuando me encuentro con la historia de Clarice, decido que su historia también va a ser la mía. En palma, naturalmente. Exacto. Bueno, el tiempo nos gana, lamentablemente, Carla, pero mañana, sábado, en la Feria Internacional del Libro, en la Sala Sirva Alegría, a las 7 p.m., va a tener nuestros amables oyentes la ocasión de escuchar a una escritora, bueno, premiada y con larga actuación, entusiasmada por Lima, y nos ha entusiasmado todos que la hemos escuchado. Así que, enhorabuena. A leer el libro. Carla Guíferlín. Muchísimas gracias y los invito a todos con mucho cariño de mañana a las 7, en la Feria, a un encuentro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Diez y un minuto de la mañana. Casi, casi hemos cumplido. Nos vamos despidiendo porque ya cumplimos. Viene la gran, bueno, el gran resumen de la hora, la relación de titulares y luego siempre en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!